Hola, ¿qué tal? Ya lo tenemos aquí. Ghosts and Ghosts. Un clásico de Mega Drive y uno de mis favoritos. Hacía tiempo que no jugaba a él y lo echaba mucho de menos. La verdad es que es muy divertida y muy difícil. Ese mago os transformará en pato o en anciano, si os despistáis. Como estoy un poco despistado, moriré tropecientas veces, pero no pasa nada. Estoy explicando cositas. El tema. Una de las pocas ayudas que te da el juego es la armadura dorada. La armadura dorada te da acceso a la magia. Y entonces, dependiendo del arma que tengas, es una magia u otra. No todas las magias son igual de útiles. Así con cuidado con el cambio de arma accidental que podáis tener, porque os hace la partida. Os perjudica un montón. Estar jugando y ver como sin querer coges un arma que es muy poco conveniente, la verdad es que te perjudica mucho. Pero bueno, y pasa, pasa muy a menudo. Pasamos por aquí. No voy a darle a los cofres, porque muchas veces es es complicarse la vida. Porque normalmente te saldrá un mago o un arma que no necesites. Una vez que estás así con la armadura dorada. Así que no hay que hacer mucho caso a los cofres. Por cierto, os habéis fijado, no hay tiempo. O sea, no es para entretenerse mucho el tema. Cuidado con ese, porque es muy rápido y necesita muchos toques para morir. Y bueno. Mala, eh. El enemigo de la portada. Muy bien. Y aquí está. Muy bien. Venga, vamos. Segunda pantalla. A tope. La fiesta de las tortugas. Este tramo es complicado. De hecho, todo este nivel es bastante complicado. Y aquí en esta parte, si te caes, mueres. Ya no es que te quite la armadura, sino que como te caigas justo en el centro de la pendiente, mueres seguro. Venga. Y ahora el reencuentro con el archienemigo de Sir Arzook. Un viejo conocido, ¿verdad? Con la armadura dorada y esta magia es fácil. Ahora, sin magia, ya te digo yo, que no. ¡Ah! La madre que lo parió. Me ha quitado la armadura. ¡Me ha quitado la armadura! Pero bueno... Fácil, eh. Aquí lo complicado, pues es eso. Llegar a jefe. Es lo complicado. Como podéis ver, es toda una fiesta. Intentaré llegar... Y aquí está. Jefe de nivel. Cuidado, porque parece fácil, pero no lo es. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Sufrimiento! ¡Sufrimiento! ¡Súper bien! Bueno, esta pantalla es bastante graciosa. Estos diablillos son muy puñeteros. ¡Ah! ¡He cogido disco! No es lo que quería, pero bueno... No sé si coger el hacha. Ah, la he cogido. Bueno, quizá el hacha va un poco mejor, ¿no? No sé. ¿Por qué no? ¡Ah! La daga. La daga... Bueno, yo supongo que aquí el hacha era mejor. ¡Ay! ¡No! ¡Malditos! Y es que es rápido, porque si no, no llegas. ¡Vale! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Oh! Estoy un poco mal, ¿verdad? Sin armadura y todo eso. Pero bueno... Intentaré sobrevivir. Como sea. Fácil, ¿eh? Pues no, no lo es. Cuidado que te comen esas bocas. Si te despistas. ¡Mira! Y el jefe de nivel. Es un poco complicado. Porque... ¡Muy bien! No sé si hacia dónde va. Bueno... Ya está aquí el vídeo de hoy. En el siguiente... Veremos si me lo paso entero. Y ya está. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que... ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!